... Muy buenas tardes, la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno Municipal de Jalpa de Serra dan a ustedes la más cordial bienvenida a este importante evento de cambio de etiquetas y reincorporación al programa de pensión para adultos mayores. Gracias. Sabemos que el día de hoy no reciben los centavos de manera física, pero bueno, es el primer paso que reciban sus etiquetas para que en los próximos días estén recibiendo por ahí el aviso de que el día les toca cobrar y en su punto de pago. Es la información que les tenemos que al día de hoy firmó el Pacto por México, en el cual pone especial atención en la seguridad social, que fue el primer punto, en el cual dice que el apoyo ya no es de 70 y más, sino que va a ser a partir de los 65 años. Y queremos decirles una cosa, que sean utilizados para fines buenos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cada dos meses que reciban su apoyo de 65 y más o pensión para adultos mayores, lo utilicen para comprar sus medicinas, para llevar una buena alimentación y que eso contribuya a que tengan una mejor salud. En cambio de todo eso, ustedes han hecho de Jalpan lo que es hoy en día. Si alguien quisiera escribir la historia de Jalpan, tendría que ir con ustedes, porque ustedes son la historia viva de Jalpan. Cada uno de ustedes tiene anécdotas que contar, cada uno de ustedes tiene historias que platicar, cada uno de ustedes tiene las vivencias de Jalpan. La otra razón por la cual me siento también muy a gusto, es porque el señor Presidente Municipal, Saúl Trejo Altamirano, me pidió que viniera a saludarlos. Y así como dijo ya Nicandro, me pidió que les diera un afectuoso saludo de su parte. Pero quiero que sepan que él está con ustedes, quiero que sepan que Saúl los apoya a todos ustedes, quiero que sepan que en Saúl siguen encontrando una mano amiga y que cuando ustedes necesiten algo, acudan con Saúl, porque Saúl los va a apoyar en todo lo que ustedes requieran. Para todos ustedes, mi reconocimiento, mi gratitud y sobre todo, señores, son la historia de Jalpan. Sean ustedes bienvenidos.